Detrás de la puerta Me quedé llorando No quise mirarte Que rumbo no hablas Apagé las luces Para que tus cosas No vieran de pronto Que por ti lloraba Hasta el crucifijo Me acerqué diciendo Señor tú bien sabes Que lo quiero tanto Es que nunca sufrí Que sea muy dichoso Que jamás le llegue La sal de mi llanto El Cristo de bronce Fue mi confidente Le conté ensoyoso Porque me dejaste El Cristo de bronce Supo que te fuiste Porque a mis caricias No te acostumbraste ¡Ay! 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 Pasaron los meses Los años pasaron Y fui con el tiempo Mi pena olvidando Y hoy que has regresado Y hoy que has regresado Todo es diferente ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.